Hola, espero que estén muy bien, estoy de regreso con un nuevo vídeo para el canal, si se preguntan por qué estoy usándolo cuando xd, es porque lo quería probar jajaja, bueno, hoy vengo con otra teoría sobre Venom. El día de hoy veremos cómo podría volver Karnas, alerta de spoilers, por si aún no han visto Venom 2. Como seguramente sabrán, tanto Kletus como el simbionte Karnas mueren siendo devorados por Venom, literalmente, esto ha decepcionado a muchos, incluyéndome yo, ya que desaprovecharon a un villano que tiene mucho potencial, como para poder adaptar la historia de Maximum Karnas, o hacer una batalla final de Venom y Spiderman contra Karnas en alguna futura película, pero bueno, no venimos a ver qué pudieron haber hecho con Karnas, sino cómo podría volver. Así que una vez más, nos situaremos en la escena post créditos de Venom 2, en esta escena, Venom es transportado al universo cinematográfico de Marvel, aquí voy a agarrar un poco de la teoría de Killer Mario, ya que él en uno de sus vídeos, ya que él dice, que la razón de que estén llegando al universo cinematográfico de Marvel, puros villanos relacionados con Spiderman, es porque para realizar el hechizo, le pidió un pelo de Peter, entonces, mi teoría es que, Karnas, podría volver, si es que su cuerpo inerte también fue transportado al universo cinematográfico Marvel, peor para que pensar de volver por completo, podrían decir que, cuando Venom se lo comió, un cacho de Karnas, se quedó en el cuerpo de Kletus, entonces, pues, Karnas solo tendría que regenerarle la cabeza a Kletus, para que por esa volver. Bueno amigos, esa es mi teoría, díganme qué opinan en la caja de comentarios, suscríbete y dale like, bye.